Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando un libre teñado de vino en mi baraja jugando si quieren saber quien soy me gusta el cielo al cúpido yo soy el muchacho alegre que me me hicieron favorecido me hicieron que el compadre me va a decir que te duela de mi solo es que me quedo en mi yo soy el muchacho alegre que me quedo en mi yo soy el muchacho yo soy el muchacho alegre que me quedo en mi baraja jugando yo soy el muchacho alegre que me quedo en mi baraja yo soy el muchacho alegre que me quedo en mi baraja jugando yo soy el muchacho alegre que me quedo en mi baraja jugando